¡Éxito! ¡Baila, Casito! ¡Baila, Casito! ¡Baila, Casito! ¡Baila, Casito! ¡Baila! ¡Mira, hey! ¡Mira, hey! ¡Mira, hey! ¿Dónde? ¡Ahí! ¡Oh, oh! ¡Y ella en el campo! ¿Dónde nací? Donde un amigo que conocí Era Casito, Casito Men Un criancero, hombre pa' bueno Pero le voy a contar el problema de Casito Que me mata a mi canario, dándole un poco de tinto Pero uno me avisó que me mata a mi canario Y yo lo sabía buscar Y ya lo tenía enterrado Casito Men lo enterró Al pobre de mi canario Casito Men lo enterró Al pobre de mi canario Y yo lo salí a buscar Y ya lo tenía enterrado Y yo lo salí a buscar Y ya lo tenía enterrado Y vamos a bailar, compadre y dos Para que no bailes Para que no toses Y le diga a sus veas ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, ja, sí, ja, sí, ja, me! Y las manos arriba ¡Hey, hey, 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 hea! ¡Y la vuelta, la vuelta, la vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! Y allá en el campo Donde nací Donde un amigo que conocí El es Jacinto, Jacinto mío Un criancero, hombre pa' bueno Pero le voy a contar el problema de Jacinto Que me mató a mi canario Dándole un poco de tinto Pero él no me avisó Que me mató a mi canario Y yo lo salí a buscar Y ya lo tenía aterrado Jacinto me lo enterró Al pobre de mi canario Y yo lo salí a buscar Y ya lo salí a buscar Y ya lo tenía aterrado Y Jacinto me lo enterró Al pobre de mi canario Y Jacinto me lo enterró Al pobre de mi canario Y yo lo salí a buscar Y ya lo tenía a buscar Y yo lo salí a buscar Y ya lo tenía a buscar Y ya lo tenía a buscar Y eso Yo sé que te gusta Yo sé que te gusta mi amor Sube la mano Sube la mano, sube Sube la mano, sube Sube la mano, sube Ey amigo César Y Jacinto se lo enterró ¿Qué? Al pobre de su canario Adiós Sube la mano, sube Sube la mano, sube